Bien, una vez obtener por una parte leche y por la otra parte paracetamol, vamos a colocar la taza que contiene la leche y la taza que contiene el paracetamol y luego lo dejaremos el tiempo que sea necesario y más tarde vendremos a ver cuál de las dos tazas ha logrado obtener muchas hormigas. Pues chicos, hermanos, aquí podemos ver, aunque la verdad ya es un poquito tarde porque salgo de otro lugar, pero al menos podemos percatar que en la parte donde hay leche, aquí hay hormigas dentro y aquí en la parte donde hay paracetamol está casi o justamente como la hemos dejado. Lo primero que quiero que veamos es que las dos tazas contienen dos sustancias que tienen o que llevan el mismo color. En esta parte tenemos algo dulce y en la otra parte tenemos algo amargo. La pregunta es, si las dos cosas tienen el mismo color, ¿por qué ahí es donde van las hormigas y aquí no? Es lo mismo que pasa con los cristianos de hoy en día. Todos nos queremos ir a donde hay cosas dulces, pero no nos damos cuenta que al final esta dulzura nos mata a nosotros mismos. Entonces, el hombre malo y el hombre bueno, los dos tienen la misma cara. Así que querido, querida joven, lo primero que quiero que sepas y que entiendas es que Satanás nunca se va a presentar ante ti como Satanás. Si Satanás se hubiese presentado ante nosotros como Satanás, créeme que nadie caería en una tentación. Supongamos que en una mañana alguien te toca la puerta y de repente alguien te dice, hola, yo soy Satanás, he venido a destruir tu vida. Seguro que le echarías de ahí con agua caliente. Así que, muchísimo cuidado con las apariencias de la gente, porque no sabes quién viene a destruir tu vida. No sabes qué es lo que va a destruir tu vida. Recuerda, lo que al cuerpo le gusta es lo que mata al espíritu. Y es mejor que te mueras en la carne que en espíritu. Así que, queridos, vuelvo a repetir, muchísimo cuidado. Cuando veamos que alguien está presentándose ante nosotros como el hombre más romántico del mundo, mucho cuidado. Como la chica más guapa del mundo, muchísimo cuidado. Repito, no sabemos quién es enviado por Satanás. Si te has hartado de pedirle a Dios que te ayude a dejar lo que tú mismo o tú misma ya no puedes dejar. Y hasta ahora no lo estás dejando. Intenta pedirle a Dios que te envíe el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo nada sucio se une. Convivamos con el Espíritu Santo. Y todo lo que nos parecía imposible dejar, lo dejaremos.